¿Qué tal? Bienvenidos a este video. Hoy te voy a mostrar cómo volver a la versión anterior de un paquete usando Zoom en Cento7. Pero primero, si esta es tu primera vez en este canal, te invito a pasarte por las listas de reproducción para que veas muchos tutoriales gratuitos de distintas herramientas y tecnologías, como AWS, Docker, Jenkins, Terraform, Ansible y mucho más. Ok, entonces voy a mostrarte lo primero, que son las versiones disponibles del paquete que voy a usar, que en este caso es Trivi. Si no sabes qué es Trivi, Trivi, te comento, es una herramienta que te permite escanear sistemas de archivos, te permite escanear contenedores de Docker para buscar vulnerabilidades. Es muy útil en el ámbito de DevOps y es muy útil o necesario para la parte de seguridad. Como te comento, también en el canal tengo videos sobre ello, por si te interesa ver más. Entonces, ahora en este paquete de Trivi, tengo dos versiones, la 0.28.1 y la 0.29. Si yo hago esto, Trivi menos B, veo que tengo instalada la versión 28.1, entonces lo que voy a hacer es actualizarla. Ok, voy a hacer un Joom Upgrade Trivi y vamos a movernos a la 0.29. 0.29.0 Ok, confirmo, ya estoy en la 29. Pero, ¿qué pasa si por cualquier razón esta versión de este paquete o de cualquier paquete que instalas con Joom tiene un problema, tiene un bug muy fuerte que te impide correr tus procesos normales y prefieres hacer rollback o regresar a la versión anterior? Pues para eso tenemos el comando History de Joom que nos va a listar todas las transacciones que hemos hecho yo por lo menos en la última, en la 73, fue precisamente la de Trivi podemos validarlo haciendo un Joom History info y la transacción, el número, la 73 en este caso y como pueden ver el paquete que se actualizó fue Trivi de la 0.28.1 a la 0.29 entonces, si yo quiero volver a la anterior voy a utilizar igual Joom History undo y nos vamos a deshacer la transacción 73 y entonces va como pueden ver a reinstalar la versión anterior muy bien, ya terminó y si yo hago entonces Trivi menos B de nuevo pueden ver que ahora tengo de nuevo la versión 28.1 de esta manera pude regresar a la versión anterior sin meterme a descargar los RPM o bajar el código fuente ni nada problemático simplemente utilizo el comando Joom para hacer todo el management o toda la gestión de estos paquetes y así es muy fácil hacer el rollback ha sido todo por este video espero que te haya gustado saludos y así es muy fácil hacer el rollback y así es muy fácil hacer el rollback